Soy Serena Galera, de Catamarca, y me adhiero al Mití Mundial de Insurgencia Cultural. Voy a leer un poema del libro Oscos, de la autoridad. Los hombres se visten para que no les queman. Hay ropas tan pesadas que se cargan como ascombros y otras más livianas. Invisibles para presumidos y estúpidos. Depende de cómo nos vistan, nos llaman, desnudos ni nombres tenemos. Un pulver azul claro, más bris que azul, más piel que hebras. Duro como un yeso, estirado como una venda, ceñido como una horca. Lo ayuda a sostener algo sin esqueleto, que adentro se desuelda y cicatriza. Igual su cuerpo que mueve amarronado, guarda en bolsas de nylon, herméticas, selladas, opacas, de añejas, con cierres vencidos, botones y forros, unas prendas enmohecidas que dejaron de respirar, en la negrura del pequeño jugo donde apoltronan tarchas. Y la camisa verde y el saco esbelto de codo recalcado se destacan. Él no necesita de otra cosa, no usa pijama y al desvestirse a su piel la deja sobre una silla. Si supiera mirarse al espejo lo entendería. ¿Para qué cambiarse el pulver azul que lleva puesto, si es como cargar con todo el peso del cielo encima?